Con respecto al momento en que se termine, digamos, este plazo, llegamos a octubre y existe tal vez la posibilidad de que haya un aumento. ¿Ese aumento se va a notar mucho al bolsillo? Digo, ya hablando del cliente, del que va al surtidor, ¿cómo se va a notar en el bolsillo del que consume? Digo, más o menos, el aumento cuando aumenta el impuesto y la tasa ronda entre el 3 y 5% del valor, digamos, del surtidor. O sea, por ahí vamos a estar en 3 pesos, 4 pesos aproximadamente, de lo que sale hoy un litro de nafta o de gasoil. Pero bueno, hay que ver y esperar porque todo depende de cómo, digamos, reaccione la economía a medida que se vaya flexibilizando y a medida que se vaya abriendo, si lo permite, digamos, el gobierno y lo permite también, digamos, este problema que estamos viviendo, que es la pandemia del coronavirus, ¿no? Así que te diría que es difícil. Hoy, como todas las actividades, el rubro de combustible en salto, si bien ha sido afectado, no está tan afectado como otras actividades comerciales. Y te diría que es muy difícil trazar un panorama de acá a octubre de qué puede llegar a pasar, porque realmente todo depende de cómo se vaya moviendo la economía y flexibilizando, digamos, la posibilidad de que nuevas actividades se vayan incorporando a la vida económica para volver a cierta normalidad. Al punto que iba, digo, es esto de que este aumento que hubiera habido en estos meses no es acumulativo para octubre. No, 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 ya directamente se va a aumentar, si se aumenta en octubre, aumenta, digamos, un porcentaje. Todo depende también de la inflación, porque está ligado un poquito también al tema inflacionario. Pero bueno, no te diría a ciencia cierta cuánto puede llegar a ser. Ojalá sea lo menos posible, porque hoy están todos muy golpeados en los bolsillos de la gente y si más aumenta, menos va a poder, digamos, andar la mayoría de la gente. Entonces, pero no te puedo llegar a decir si lo van a acumular, si no lo van a acumular, cómo se mueva la inflación también va a jugar y también después tenemos que tener en cuenta que a nivel mundial, a nivel en la Argentina, hoy el precio de los combustibles se rige también por el valor del dólar y el valor del petróleo. Entonces, si llega a aumentar el petróleo en el mundo, acá en la Argentina aumenta, si baja, acá en la Argentina se mantienen los precios, también aumenta. Es muy, digamos, la Argentina es un país muy especial con respecto al tema de los combustibles y eso está muy ligado también a los procesos de cómo va evolucionando la inflación y el valor del dólar y el valor del petróleo a nivel mundial. Bueno, nombró petróleo, dólar, inflación, no es un panorama muy alentador, pero bueno, podríamos decir entonces que hay que simplemente esperar para ver realmente qué sucede a nivel país. Sí, exactamente, por eso te decía, es muy difícil aventurarse a decir que va a aumentar 5, 10 o 15%, ojalá que el aumento sea lo mínimo posible y bueno, que el proceso también inflacionario que vive el país se vaya atenuando, que en parte tendría que ser así porque hay una menor demanda de muchos productos y bueno, eso tendría que traccionar a bajar, digamos, el costo de la inflación. El tema también es cómo se mueven también las otras variables económicas, servicios públicos, si aumentan la luz, si aumentan el gas, si aumentan otros servicios públicos, eso también puede jugar, digamos, en una evolución o en un aumento posible del combustible. Pero, como te digo, es muy difícil hoy determinar si llega a haber un aumento en cuánto va a ser el aumento, porque hoy en principio estaría dado por el aumento del impuesto interno y de la tasa de combustible, pero recién para octubre. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Ha sido muy claro en todo lo que has explicado, por lo menos hay un respiro hasta el mes de octubre y bueno, luego se enfrentará lo que se deba enfrentar. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, te agradezco mucho, aprovecho la oportunidad para decirles que, bueno, seguimos en la estación de servicio Puma, acá en Buenos Aires 806, con la promoción del 5% los días miércoles. Así que, bueno, hay una posible nueva alianza promocional que se va a hacer con a lo mejor algún supermercado de salto que lo va a sacar Puma a nivel compañía, no como Puma Salto, sino que vamos a estar incluidos dentro de la promoción, pero bueno, se está instrumentando. Y bueno, agradecerles a ustedes, digamos, esta entrevista para poder aclarar en cierta manera algo de lo que está pasando en el tema combustibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!